Hoy es viernes 10 de febrero, estamos en la planta hidrodesulfuradora de naftas. Como ustedes ven, la planta ya está en pruebas y terminando fase de integración en una de las salas. Se trabaja las 24 horas. Esta planta es la que nos va a dar gasolina ultra bajo azufre. El avance es muy grande, la gente trabaja todo el día. Llegaron soldadores de toda la república, que son los que están trabajando aquí. Y les vamos a mostrar avances de las plantas hidrodesulfuradoras. La refinación es un proceso, como ya lo hemos mencionado, de destilación, de fraccionamiento y de separación de azufre y de impurezas que tiene el mismo crudo. Y es la refinación la que va separando los componentes para sacar gasolinas y diésel ultra bajo azufre. Esta refinería va a tener la mejor calidad de gasolina y diésel en todo el país. Gobierno de México